hola bienvenidos es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a los nuevos suscriptores el día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada de inicio o de borde el material que vamos a utilizar es estambre es este es de la marca tam se llama pomaret cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 210 metros aquí me marca que se teje con agujas del número 3 y medio yo voy a utilizar unas de 4 milímetros es 100% acrílico y voy a utilizar este color que es el color cielo empezamos para tejer esta muestra es múltiplo de 10 más 1 entonces aquí vamos a ir montando 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volvemos a tejer otra vez 10 puntos y al final vamos a tejer un punto más yo aquí voy a montar 31 puntos ya que terminamos de montar nuestros puntos vamos a hacer aquí nuestros dos nudos para que no se nos recorre el estambre sacamos una aguja y vamos a empezar primer vuelta primer punto no lo tejemos y vamos a tejer nueve derechos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 derechos pasamos un punto sin tejer volvemos a repetir otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 derechos pasamos un punto sin tejer volvemos a repetir 2 3 4 5 6 7 8 9 y pasamos un punto sin tejer de la pegar a repetir 5 3 5 4 5 6 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 12 13 13 13 13 14 countries y la hebra la pasamos para que enfrente y pasamos un punto sin tejer volvemos a repetir o sea que vamos a repetir otra vez la vuelta número 1 nada más que el punto sin tejer lo vamos a pasar con la hebra hacia nosotros aquí va el punto de interés 2 4 5 6 7 8 9 y un punto sin tejer y volvemos otra vez a tejer 2 3 4 5 6 7 8 9 y pasamos un punto sin tejer vuelta número 3 primer punto no lo tejemos aquí vamos a tejer un derecho una lazada 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 un derecho y pasamos un punto sin tejer el mismo punto que pasamos sin tejer lo seguimos pasando sin tejer volvemos a repetir otra vez un derecho una lazada 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 y el punto lo pasamos sin tejer volvemos otra vez a repetir con un derecho y una lazada y el último una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho y este lo pasamos sin tejer pero pasamos nuestra hebra para acá enfrente esta sería la vuelta número 3 vuelta número 4, primer punto lo vamos a tejer al derecho y aquí vamos a aumentar 4 puntos de esta manera tenemos aquí nuestro hilo y lo tomamos así 1, 2, 3 y 4 aumentamos 4 puntos y aquí vamos a tomar 9 puntos y vamos a soltar las lazadas que tejimos de la vuelta anterior entonces aquí es primer punto soltamos lazada 2, soltamos lazada 3, soltamos lazada 4, soltamos lazada 5, soltamos lazada 6, soltamos lazada 7, soltamos lazada 8, soltamos lazada y 9 9 puntos aquí están 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entonces pasamos nuestra hebra para acá enfrente y vamos vamos a tomar estos 9 puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta 1 9 y los vamos a tejer al revés así pasamos a jalamos la hebra y la pasamos por dentro sí vamos a bajar otra vez tomamos los 9 puntos 3, 4, 5, 6, 9 de esta manera y soltamos así nos tiene que quedar este sería el primer motivo sí ahora volvemos otra vez a aumentar 4 puntos 1, 2, 3, 4 y vamos a tejer aquí ahí no solté la lazada del noveno un revés que viene siendo el punto que hemos pasado sin tejer este lo tejemos al revés volvemos a repetir otra vez volvemos a aumentar 4 puntos 2, 3, 4 son los puntos que vamos recuperando sí de los 9 puntos que tejemos juntos y aquí vamos a soltar las lazadas tomamos un punto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 9 puntos ahora regresamos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 9 puntos ahora regresamos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 9 puntos ahora regresamos 3, 4, 6, 8 y 10 9 puntos ahora regresamos 3, 4, 7, 9 y 10 aquí esta ya aquí sería el segundo motivo volvemos otra vez a recuperar 4 puntos 1, 2, 3, 4 y vamos a tejer aquí un revés que es el punto que pasamos sin tejer, volvemos otra vez a soltar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos, lo regresamos y volvemos aquí, bueno aquí me faltó, mire solté antes, tenemos que, bueno aquí está este, son 4 y aquí me faltó otra vez este, un revés, otra vez recuperar 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, antes de tejer estos, volvemos otra vez a meter aquí y los tejemos juntos, de esta manera y aquí, otra vez vamos a recuperar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y tejemos un revés, ahora, siguiente vuelta que sería la vuelta número 5, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí todos los puntos al derecho, en total pues nos tienen que salir los mismos que montamos, que fueron 31 puntos, aquí ya terminamos de tejer los todos al derecho y el último lo tejemos al revés, vuelta número 6, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí todos los puntos al revés, tenemos que ir a la vuelta número 38, tres y czyli 2 puntos a punto y tejer aquí sólo lo tejemos, estamos que si vamos a tejer aquí todos los puntos al revés, entonces vamos a fijar 5 nos Nikki estámos a tejer aquí todos los puntos, y aquí ya terminamos nuestra muestra aquí ya quedó la puntada miren ya a partir de aquí a partir de aquí ya ustedes van a a tejer otra puntada lo que ustedes quieran si quieren punto jersey punto arroz punto derecho y revés como ustedes gusten este lo podemos utilizar para el borde de unas mangas queda muy bonito para el borde o inicio de un suéter de una blusa y aquí yo les voy a mostrar ya más avanzada con más motivos más bien porque nada más es llegar hasta la vuelta número 6 y a partir de aquí ya tejer cualquier puntada que ustedes quieran no es reversible espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias